Me estoy poniendo aceite de resino en el cabello y pues pensé hacerles un videito para contarles no de qué sirven, de los beneficios en el cabello en sí que ya sabemos que te ayuda a que no se caiga el cabello no te estimula los folículos y te sirve a nutrir las puntas secas que como verán me urge pero no les voy a hablar de eso les quiero hablar del aceite de resino en el ombligo me metí una empachada tamaño diablo que ya sabrán traía una panza así de por sí porque me comí una olla que mi amiga me hizo unos frijoles puercos a nadie le di, me los comí sola entonces ya me andaba recurrí a este remedio que me encanta y falible y pues santo remedio es excelente nos dice la medicina ayurvérica que es donde saqué este remedio que el ombligo para empezar es el centro de la vida aparte que tiene un poder energético muy grande recordemos que desde que estamos en el vientre de nuestra madre pues era donde nos alimentábamos el ombligo está ligado directamente en todas las partes de nuestro cuerpo en todos los órganos desde arriba hasta abajo entonces por ahí de ahí la importancia y se usa el aceite de resino el castor oil porque es el que más penetra en la piel de todos los tipos de aceites además de los beneficios que tiene el aceite así que se lo recomiendo es muy bueno te ayuda a la digestión a la inflamación te ayuda al estrés te ayuda también a diferentes tipos de problemas como las articulaciones pues a desinflamar a mí en mi caso me ayuda cada ciclo menstrual yo me agarra feo entonces me ayuda a la nostalgia me ayuda también a lo que es la inflamación que me dan los cólicos me los quita y esto es nada más por ponerlo en el ombligo ojo que la manera de ponerlo la primera vez que yo no lo hice me valió y fui directo ya sabrán al día siguiente porque te desintoxica te limpia el estómago me solté del estómago y eso es algo de lo que te advierten tienes que darte cuenta para empezar si eres alérgico tienes que ponerte en la yema del dedo y alrededor del ombligo una noche porque es la noche que se recomienda que se ponga ponerlo alrededor y dormir si duermes mejor si al día siguiente no tienes reacción o estás bien entonces ya puedes ponerlo directamente dentro del ombligo que es donde me pongo y me pongo y me pongo y pues ahí es la manera de que se absorbe si ya viste todo esto pues ya puedes usarlo para lo que tengas te ayuda mucho desinflamar muchas personas les ayuda a mantener su vientre plano en mi caso no funcionó verdad pero si me quitó la indigestión que traía los frijoles traía pegados entonces se los recomiendo muchísimo es excelente la ayurveda la verdad es que tiene muchos remedios que nos puede facilitar la vida con cosas que tenemos prácticamente a la mano ahí está castor oil o aceite de castor en el ombligo también póngase en el cabello porque no de preferencia que sea orgánico que sea orgánico